Música Conmigo nos encontramos aquí nuevamente en el Parque Vital Música Invita a que te suscribas al canal Regálame un me gusta Vamos a dar un recorrido por los diferentes combos aquí en la Plaza Libertad Música Nos encontramos en la Plaza Libertad como ustedes pueden ver los diferentes combos tocando Un ambiente muy alegre hoy en la tarde Como pueden ver el monumento aquí en la Plaza Libertad En una tarde muy agradable aquí en el centro de San Salvador Allá aquel lado se encuentra la Yajaira bailando Vamos a dar una vuelta por acá, una vuelta breve Vamos a enfocar aquí el monumento En la Plaza Libertad Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos en la Plaza Libertad, aquí en el centro de San Salvador. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Me regales un me gusta. Para que el canal siga creciendo. YouTube siga regando los videos que estamos subiendo a la plataforma de YouTube. Una tarde muy alegre, aquí en la Plaza Libertad. En un ambiente, se refiere a un ambiente seguro. Un ambiente de libertad, como el nombre de la Plaza lo dice. ¡Suscríbete! 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 en El Salvador, señores. No como la oposición lo dice. En El Salvador hay un régimen de excepción donde la gente tiene temor de salir, de ser capturada. Yo aquí les dejo saber a usted que es lo contrario. Es cuando la persona más sale a disfrutar de su propio país. Algo que antes no se podía hacer. El régimen de excepción ha traído paz. Ha traído paz, ha traído libertad en el en el país. Y ahora todas las personas pueden salir con libertad. Andamos dando un recorrido aquí por el parque, aquí en la Plaza Libertad. Esta es la entrada que la puede. ¿Tiene chato? ¿Está chato? ¿Está chato? en causa un recorrido en la plaza libertad en san salvador venimos amigos recorriendo la plaza libertad si eres nuevo del canal te invito a que te suscribas y puedas activar las notificaciones para que puedas disfrutar de los videos al instante sean subidos a la plataforma de youtube estamos dando un recorrido alrededor de la plaza libertad bienvenidos a tu canal amigo de tu amigo te invito a que me regales un melusa puedas compartir y comentar que te esta pareciendo este video si eres nuevo no olvides suscribirte y darle like al video muy bonito ambiente se respira aquí señores en la plaza libertad en el centro de san salvador algo que anteriormente no se podía hacer pero hoy gracias al gobierno del presidente bukele esto ha cambiado ahora la libertad ahora la paz reina nuevamente en el salvador la seguridad más que todo ahora es cuando más seguridad hay en el país las personas pueden salir con libertad a pasar una tarde a gusto en familia de diversión por las tardes más aún aquí en plaza libertad donde se reúnen diferentes combos para que las personas puedan bailar disfrutar y desestresar del trabajo cotidiano de la semana gracias por estar en sintonía de tu canal de tu amigo Henry López SB gracias por ver este video estamos en la plaza libertad gracias por ver este video nos encontramos en la plaza libertad amigos aquí en el centro de san salvador gracias por ver este video gracias por ver este video amigos estoy despidiendo nuevamente si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y si ya te has suscrito pues te invito a que me regales un like y puedas compartir el video y si te gustaba este video comenta y dinos que piensas ahora de como está el salvador de lo que se respira de la libertad de la seguridad que hay hoy en día en el salvador es una realidad amigos y hemos podido nosotros venir a comprobarlo por nosotros mismos gracias por estar aquí por ser parte de este canal estaremos subiendo más contenido de nuestra bella tierra de salvador sea para nuestros compatriotas en el exterior o para nuestros hermanos lejanos nuestros hermanos de otros países Sudamérica Centroamérica Europa los hermanos que están en Europa el Caribe el Caribe las personas del Caribe nuestros hermanos los países del Caribe Centroamérica Sudamérica Norteamérica le damos gracias por estar pendiente y viendo este video muchas gracias y hasta la próxima los dejo con estas imágenes el Caribe